No aguanta nada el chiquete No aguanta la verga Un pedillo, no mamias, vente Un pedillo, con la cagada Me hubiera tirado mejor No aguantas nada Poncho, te embarazo Mi hermano chiquete Hasta que voy a ser tío Voy a ser tío Me gusta el pilotito El chiquete El conejo, también me gusta mucho el conejo Oiga, aquí en este polavizado se fían Es lo que usted no sabe, aquí se fían ¿Qué corrido quieres, los dos carnales? Hombre, la neta La neta, con todo respeto Y con todo mis respetos para todo el mundo Y para todas las muchachas Y para todos los hombres, para todos los gays Y para todos, todos Que folia apesta en los pedos el chiquete La verga Muy feo, la neta Cuenta que estoy oliendo el nombre Hombre, ¿cómo te puedo decir? Una cagada tan fea El pilotito no se conecta conmigo Porque está en la escuela Ahorita está estudiando el tonto Yo al chiquete lo conocí en una peda Cuando yo pisteaba lo conocí en una peda Al chiquete y al marquitos Y de ahí me empecé a llevar Y me hicimos más chingamarada Y la verga Hasta me metí en el equipo de soft Que hizo el chiquete El marquitos Hizo el equipo Y ahí estuve jugando y con ellos Y así Lo fui conociendo Y un día le dije al chiquete Y yo la neta Ando bien jodido La neta Ando bien pobre No traigo ni pa' los calzones A la verga Le dije ¿Qué onda más se del paro? Préstame una feria Y me prestó una feria Obviamente Ya no se lo pagué Tú sabes que lo que presta Ya no paguen Si le prestan una feria Ya no pagan a la verga Y no se lo pagué Y así lo conocí Y le empecé a decir Que la neta Que quería salir los videos con él Le dije La neta quiero salir los videos contigo Le dije La neta Se agarra un curón Y ahí fue Cuando me dijo Simón Y ahí Aquí ando ya Los videos saliendo Porque la otra Que tenía La que soy Indigente Necesitado La deseché Porque me dio pena Pinche Jason Se pasó de verga La neta Me puso Indigente Soy indigente Necesitado Es malo Ese morro Es malo Es malo Es lo que voy a hacer Me voy a aumentar un pedo Aquí para que el vato Aguante la verga Además me lo voy a aventar Ay me salió un pedito Bien chiquito Voy a finalizar el video El en vivo Que tengan un excelente día Voy a progresar el carro De ahí voy a lavarlo De ahí me voy a bañar Me voy a cambiar Me voy a poner bien guapo Al rato van a ver fotos mías Y ahí nos echamos Al rato hago un en vivo Que tengan bonito día Se lo lavan Se bañan Porque la neta Hasta acá me llega el pinche olor De que apesta a mi culero Y La neta Que tengan un excelente día Al rato me conecto Me está hablando la mujer Que por qué vergando ahí Pero bueno Ni modo Se cuiden plebes Le voy a pasar aquí Les mando un beso a todos Puedo decir pues A mi la mamá La mamá del chiquete Me adortó pues Me adortó Y por eso hermano el chiquete No somos de sangre Para que se dejan Pero pues Me adortó la señora a mi Cuando yo estaba chiquito Me adortó Y pues Por eso Pero estamos igualitos O no estamos igualitos La neta Estamos igual de guapos Los dos somos fotos Nos besamos y todo Que tiene esta diferencia Esta cachucha La compré en Mocorito 150 pesos Soy hermano del chiquete De sangre La misma sangre tenemos Por qué crees que estamos Tan locos los dos Eso sí plebes No sé bailar Ocupo saber Aprender a bailar Me llevo más Con el chiquete plebes Que con los marquitos Me llevo más Con el chiquete Soy de Culiacán Sinaloa Vivo En la zona Tras Ríos Toys No soy Mira es que está chingando El pilotito Y el chiquete Que me suba la avioneta Pero como yo soy bien culón Yo no me suba Ni un avión Ni avioneta Ni nada Ni una casa de dos pisos Yo no me subo hasta el techo Porque me da miedo Entonces Yo creo que quieren Que me suba la avioneta Pero no Se van a pelar la verga Van a tener que Subir dormido Mientras no Yo tengo problemas Del corazón Pues imagínate Una de esas Que me suba Y Y tú Me pongo un infarto De arriba No hombre Dios guarde Ahora sí Ya no van a salir Los videos Tengo la La verdad La verdad Tengo 29 años 29 de enero Nací Tengo 29 años Dígame Que quieren saber De mi No soy caquino Echete un pedo No ple No me sale un pedo Ahorita me sale un pedo Ahorita voy a hacer un envío Y me lo voy a echar Enfrente de ustedes Me vale verga a mi Yo soy sencillo A ver la pinche cadena falsa Que traigo Me vale verga Haciendo para arriba Abajo Regulo Están todos rotos Esta gorra Me costó 100 pesos Me vale verga La camisa La camisa Esta Es chafa La compré en el centro 500 pesos Me costó Cono lentes Porque si Ocupo lentes Es para mirar Un saludo Para Paoleta Cota Si me salió El chiquete Me rapo Hasta yo me rapo La verga Un saludo Para Eduardo Porque está enojado Eduardo Un saludo Para Eduardo Eduardo Un saludo No Los lentes Los compré En salud Dina Ahí con Vizcarra Y me los picharon No los compré Yo me los picharon Saludados A todos Plebe Neta Apóyenme La neta Yo soy un hombre En los labios Tengo hinchados Un saludo Un saludo Para Robert Hasta California Somos hermanos Pregúntenle A él Para que vean No juego No juego Jugar No juego Todavía Voy a jugar En estudio Voy a jugar Con los plebes No estudié Plebes Me quedé La neta En la prepa No la terminé La voy a terminar El chiquete Más joto Más joto Que yo No soy casado Hijos Tengo siete En el baño Mi papá Mi papá La verdad Como le diré Mi papá falleció El 24 de diciembre Va a salir Va a salir Falleció el 24 de diciembre Del año pasado La verdad Muy tristemente Murió de COVID Bueno El COVID Ya la había librado Tenía diabetes Y Y Lo entubaron Y no No soportó La verdad La verdad Quieren saber Si tengo novia No les voy a decir No tengo No si tengo Si tengo novia La verdad Si tengo novia Tengo novia Esto Novia Es novio Es un vato Es un vato La verdad Es que a veces Me gustan los hombres Y a veces Oiga Para polarizar el carro Este cuánto me cobra Me cobra bien caro La verdad Sale 550 Ah hombre Compa Más barato Y lo tiene Y que ya ha quitado Si güey 550 Te doy 500 550 Te voy a hacer famoso Aquí güey No No hombre Váate Bata No No Que Dejane 500 El vato ¿Me cobro 550 No No Está bien Vamos Por dentro Chálenme Que cobrar 500 Es el vato La verga Voy a terminar el envío Porque la neta me voy a bajar el carro Y hombre va a ser un calor ¿Dónde es la verga? Ay perdón Perdón Pero me comí un sándwich hace rato Bien rico Con mi hermano chiquete Bien pasadísimo de verga Y bien bueno porque yo no pagué Hola amigos pues el hermano de chiquete Transmitió en vivo Ya que hace unas horas estaba con chiquete Porque todos se están preparando Para la boda Que va a ser de la hermana De chiquete Y pues anduvo comentando Muchas cosas sobre chiquete De que como conoció a los toys También y como conoció a chiquete Y si en verdad son hermanos ¿Qué opinas de lo que dijo? Suscríbete a este canal Para que no te pierdas Nada sobre los toys No te pierdas Y si en verdad son hermanos No te pierdas No te pierdas Ni me de опыт No te pierdas